Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me juraste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los ojos Hasta la muerte En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado Yo estaba abandonado Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Y para mí, tú no eres más Destino único Hace tanto tiempo Corazón Viví dolor En el olvido Ay amor, eres mi bendición Mi religión Mi religión Eres mi sol Que cura el frío Te apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los ojos Hasta la muerte Hasta la muerte En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado Yo estaba abandonado Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no Gracias.